¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que los rayados del Monterrey se enfrentan al Inter de Miami de Leo Messi en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá al Inter de Miami y obtendrá su pase a la gran semifinal. ¡Dejen su like! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de CONCACAF. Y en esta ocasión, señores, tendremos un partidazo, ya que los rayados del Monterrey reciben en cancha del estadio BVA al Inter de Miami de Leo Messi. Y así es, señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, y daré inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México, para que lo vayan apuntando en bastante buen horario, horario 100% familiar, a las 6 de la tardecita, tiempo de México. Señores, por un lado tenemos al equipo de Monterrey, los rayados, como recordaremos, llegan bastante bien, llegan bastante motivados, y sobre todo llegan bastante confiados, ya que vienen de vencer al Cincinnati, 3 goles a 1, y bueno, obtuvieron su pase a los cuartos de final, donde el día de hoy se estarán enfrentando al Inter de Miami de Leo Messi. Señores, quiero comentarles este dato, que ha estado circulando en redes sociales, y bueno, muchos comentaristas, muchos analistas, y sobre todo, mucha gente, comenta que Leo Messi no estaría participando en este juego. Es decir, Leo Messi se habría perdido de este juego por lesión, pero amigos, les quiero señalar, que no hagan caso de estos rumores, ya que únicamente son especulaciones, Leo Messi está confirmado para este partidazo, ya lo acaba de confirmar el Tata Martínez, en una rueda de prensa que tuvo, en esa entrevista, un reportero de ESPN, le preguntó que si Leo Messi estaría haciendo el viaje para este partido de cuartos de final, a México, y el Tata Martínez acaba de confirmar que Leo Messi sí viajará con el primer equipo, y ojo, tendría minutos en este partido, ya que el Tata Martínez no piensa que Leo es bastante importante dentro del campo de juego, y por eso, amigos, les quiero confirmar que Leo Messi estaría teniendo minutos en el estadio BBVA, en su visita de Inter de Miami a Monterrey. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de Rayados del Monterrey, el equipo de Inter de Miami, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de la CONCACAMPIONS, son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports, y por el canal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable en tu casa, podrás estar disfrutando de este partidazo por el canal 305, que corresponde al canal de Fox Sports 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!